Muy buenas a todo el mundo de nuevo, aquí estamos comenzando un día más, un nuevo capitulito en este jueguito que nos hemos inventado para el canal gente, un jueguito de Dragon Ball que no puede ser otro, que Dragon Ball Z Kakarot, la historia de Kakarot, la historia de Kakarot adulto cuando ya tiene un hijo llamado Songoan, pues que en este momento estamos en un pequeño problema, ¿por qué? Porque acabamos de presentar a nuestro hijo Songoan, a los amiguitos, pues al maestro Roshi, a Krilin, a Bulma y algo ha sobrevolado los cielos, algo sospechoso, algo que tiene pinta de peligroso, Piccolo lo ha detectado, estamos ahora mismo en la piel de Piccolo, lo ha detectado y estamos yendo a ver que puñetas es eso que ha caído en la tierra, algo que detectamos que parece que tiene un ki enorme, tiene una energía gigante y tenemos que ir a ver, a comprobar lo que es gente. Yo creo que sé lo que es, no sé si tú lo sabes, supongo que si estás aquí, es porque eres fan de Dragon Ball, supongo que lo sabrás todo de Dragon Ball, yo me sé toda la historia sin llegar a ser experto, yo siempre digo que no soy experto, aunque sí que es verdad que disfruto las cosas muy en profundidad y me gusta gente, me gusta. Vamos a continuar, después del capitulito anterior debo decir que estuve dándome una vueltecita por aquí, por este lugar, pues para aprender un poquito a volar, para aprender pues quizá a coger un poquito más las cosas estas que me voy dejando por el camino Y bueno, pues la verdad que yo creo que después de cada capitulito sí que voy a dedicar un ratito al tema este, al tema este de coger cosas que, pues que a lo mejor como vas volando tan rápido o vas buscando algo en concreto, pues como vas también un poco aprendiendo como es mi caso Pues digamos que no me da tiempo a verlo todo, es que además vuelan muy rápido tío esta gente, de verdad vuelan muy muy rápido, vale me voy a meter una peleita para calentar eh, porque yo creo que nos vamos a meter ya en faena eh, y vamos a tener aquí muchos problemitas eh, yo creo como peleemos contra alguien que yo me sé vamos a tener mucho lío eh, mucho lío porque además no soy bueno peleando todavía, me cago en la leche Pero lo voy a hacer muy pronto gente, en este juego yo creo que va a ser en el que vamos a pillar un buen puntito eh, a ver si aprendo bien a bloquear, a como hacer un poquito de contragolpes y todo esto bien Y podemos tener unos combates que sean épicos y legendarios, pero ahora, sin más dilación, vale lo que no me gusta del mapa es que no gire tío, se me debería poner siempre con dirección al norte y no me gusta que no lo haga tío La verdad, llamadme loco, pero no me gusta, ahí tienes, ahí tienes, el golpe extra, vale es que le quito media vida con eso eh, venga sigue, sigue picolillo, dale un poquito de esto, bien Venga volamos y lo matamos, lo voy a matar con esto mira, sigue un poquito, ah mira lo he matado ya, vale magnífico, magnífico, ha fallado picolo ahí su hachazo que le iba a dar Eh, lo que digo gente, a ver voy a ir aquí un momento tío, lo estoy viendo aquí mogollón de orbes, pero yo creo que ya llegamos eh, yo creo que ya llegamos aquí al sitio este eh, estamos llegando ya, aquí están pasando cosas muy gordas tío Tengo que aterrizar, vale voy a aterrizar eh, con el X, con el X aterriza, y si lo vuelvo a dar dos veces Vale, vale, se ha metido picolo ya en faena eh, se ha metido picolo ya tío, ya está picolo dentro ¡Bueno! No era Kakarot, Kakarot yo no, ¿Quién diablos eres tú? No puedo perder el tiempo contigo, un segundo, este, este es Namekiano ¿no? ¿Qué diablos hace un Namekiano en este planeta? Si eso es cierto, entonces aquí has venido, ¿acaso quieres morir? Jeje, tienes coraje eso, me gusta A ver, va a medir su potencia 322 eh, sin duda eres más fuerte que los demás, pero luchar contra ti no será más que un calentamiento Vale, vamos a tener faena creo yo eh, estás cometiendo un error al infravalorarme Creo que vamos a tener faenita gorda eh, venga, venga, voy a meterle un poquito a Raditz, aquí tienes, mira mi truquito, mi truquito Ay, mi ataque favorito, Dios, como le he bajado la vida eh, venga recarga picolo, recarga, recarga Eh, defenderse, puedes protegerte de los ataques manteniendo R1, aunque estés sufriendo daño por un ataque Puedes empezar a defenderte enseguida y minimizar todo el, eh, todo lo posible el daño Vale, es decir, si me han golpeado puedo pulsar R1 aunque me estén golpeando una ráfaga de golpes Porque así me defiendo Eh, sin embargo, defenderte demasiado hará que sufras una rotura de guardia y te quedarás sin protección un tiempo Evítalo alternando esquivas y guardias eh, cuando tengas que defenderte, vale, yo me voy a... no, aquí mejor R1 en este caso Contraatacar, pulsa círculo mientras te defiendes para mandar por los aires a un rival cercano Esta acción es una explosión, la explosión puede anular la acción de tu rival por lo que es una buena táctica Vale, ¿y qué más? Eh, pulsa X mientras te defiendes para colocarte rápidamente detrás de tu rival y mandarlo por los aires Vale, X es como hacer una especie de teletransporte a la espalda, eso se hacía también en Xenoverse Eh, consume mucho aquí pero es una buena forma de contraatacar, no dejes de presionar al rival con explosiones de corta distancia Y ataques evanescentes Vale, era con R1 y círculo R1 y círculo y R1 y X Vale, magnífico, venga, eh, aquí Vale, bien, magnífico, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a por él, ahí, bien, bien, bien Magnífico, venga, vamos ahí Bien, bien, vamos a darle un poquito ahí, bien, bien, venga No me ve ni venir aquí el peludo este Aquí tienes pelanas, vete de aquí, hombre No sé qué haces en este planeta A ver, ¿qué vienes? A ver, vamos, vamos Eh, 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 soy más rápido que tú, que soy namekiano, chaval Que soy namekiano, que me he criado en Namek No, 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 cuidado Vale, vale, aquí hay que darle mucho al X, eh A ver si consume mucho aquí esto Vale, esto no consume aquí, eh Yo creo que esto lo voy a ir haciendo yo mucho esto, eh Me parece a mí, me da a mí la sensación, llamadme loco Mira lo que le voy a hacer, esto sí que se lo voy a hacer Bien, magnífico Y espera que te hago todavía esto Espera que te hago todavía esto Bien, no, no me ha dejado, no me ha dejado R1 guardia, bien Joder, que hostia te dao, chaval Me está matando, me está matando Me está matando picolillos, pabila, por Dios Venga, dale, dale, dale Apunta, apunta, apunta Apunta picolo, no lo haces No lo está haciendo, tío, me cago en la puñeta Venga, 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 X Venga, venga, vamos A su espalda Venga, bien Venga, sigue picolo, un poquito más Un poquito más Dale, dale, atízale Atízale Golpe destello del demonio Bien rematado, tío Joder, me he cargado redich en cero coma, eh En cero coma me lo he cargado, eh En cero comísima me lo he cargado, chaval O sea, picolo impresionante, eh Impresionante como ha aguantado aquí al Saiyan Al peor Saiyan de la historia Eso sí que es verdad A ver qué pasa, Raditz Eso es todo, eh ¿Qué? Me toca Voy a enseñarte lo que es la fuerza, de verdad ¡No! Me va a matar Me va a matar Está aumentando Estoy recibiendo otra señal bastante fuerte Tiene que ser Kakarot Vale, va por Kakarot Y a por su hijo, sobre todo ¡Joder, picolo! ¿Qué cara se te ha quedado, hijo mío? ¿Qué cara se te ha quedado? Dios, qué miedo has tenido Por Dios Imposible Vale, sí es fuerte picolo Evidentemente, tío ¿Quién diablos es ese tipo? Pero, ¿a dónde va? Pues si quieres, síguelo, ¿no? Síguelo Está en un planeta Lo puede destruir Vale, se va por él Se va por él Pues, gente Un combate interesante, la verdad O sea, me gustan los combates de este juego Más que los de Xenoverse Lo debo decir Así a priori me parecen como más ágiles Y más... No sé, más... Más ligeritos Más sueltos No tan encorsetados como en Xenoverse Me da la sensación, eh Que quizá luego me equivoque Pero me da la sensación de que cuando consiga dominarlos Me voy a divertir muchísimo, eh Me da la sensación, gente Y lo viviréis conmigo en este pequeñito y humilde canal Me hace ilusión, gente ¡Dios! La casa, la Kame House Capturita Capturita ¡Goku, cuidado que viene alguien! Hostia, cómo vuela el pavo Cómo vuela el pavo Eh... Hola Saludos Has crecido mucho Vale No sé cómo estará la cosa cuando veáis este vídeo Pero me da la sensación O se oyen rumores de que Raditz va a salir en Dragon Ball Super O en la película de Dragon Ball Super Super Hero Puede ser Pues no solo no los he exterminado Sino que me he hecho a su colega Eh... Texto automático, sí Eh... Tiene que ser una broma ¿No te acuerdas? Vale, deja que te refresque la memoria No eres de este asqueroso planeta Naciste en el planeta Vegetta Perteneces A la raza de los Saiyans Y eso no es todo Yo soy tu hermano mayor Raditz Raditz da Raditz da Fíjate para decir Raditz en japonés La de palabras y sílabas que dicen, eh Raditzada Raditzada Chaval flipa, eh ¡Mientes! Eso no puede ser cierto Hace tiempo te enviaron a este planeta para acabar con todos los seres vivos Los Saiyans buscamos planetas habitables del universo Y eliminamos a quienes viven en ellos para poder venderlos luego al mejor postor Que de eso se encarga Freezer, ¿no? Eso es Freezer, ¿no? Eh... A los mocosos debiluchos como tú los mandan a planetas inferiores como este Y por suerte Parece que este cuenta con una luna Si este tipo dice la verdad, entonces esos Saiyans son muy malos Espera, ¿qué pasa con la luna? ¿Qué tiene eso que ver con lo demás? No te hagas el tonto conmigo Los Saiyans liberamos todo nuestro poder cuando hay una luna llena Hasta un becil como tú deberías saberlo Hostia, mira Goku es que no lo sabe porque todas las veces que se transformó hasta este momento Él no era consciente de que se transformaba Sin embargo, sus amigos lo han sufrido en sus propias carnes Esa transformación en gorilonte gigantosón Gigantesco No sé de qué hablas Krilin, tienes razón, sois lo peor Me llamo Son Goku y soy terrícola Llévate tus mentiras a otra parte Bueno, aunque quisiera, no podría hacerlo Por un meteorito Porque un meteorito hizo trizas el planeta Vegeta Casi todos nuestros hermanos se convirtieron en polvo estelar Un meteorito, ¿eh? Eso es lo que les hicieron creer a muchos de los Saiyans Que fue un meteorito Ya veremos lo que pasó ya Solo quedamos cuatro Saiyans, incluidos tú y yo El otro día encontramos un planeta por el que podrían pagarnos una buena suma A los tres nos iba a costar mucho conquistarlo Entonces me acordé de ti, Kakarot Si te unes a nosotros, el planeta será nuestro Vamos Kakarot, piensa lo divertido que será ¿No te hierve la sangre Saiyan? Cállate, si crees que voy a unirme a vosotros Eres más estúpido de lo que pareces Está bien, como quieras Ese mocoso con cola que está detrás de ti es tu hijo, ¿no? Entonces me lo llevaré a él ¿Eh? Date quietecito, no te acerques Un paso más y te mando volando a otro mundo ¡Atrás! De verdad, venga adelante si crees que puedes hacerlo Vale, vamos a pelear, ¿no? Vamos a pelear un poquito Songoan no irá a ningún sitio contigo Venga, peleita, gente, peleita Eh, canónicamente aquí no había peleita, ¿eh? Aquí no había peleita, creo yo Mira, mira lo que le voy a hacer No tengo el Kamehameha, sí tengo ¡Ay! No se puede fallar Goku No se puede fallar eso, por Dios, Goku Son Goku, son Goku, San Goku, Zama Dale, dale, cuidadito que me arremete Me está arremetiendo No, me ha hecho mucha pupa Venga, venga, quita, quita eso Cuidado, venga, recarga Recarga, venga, bien A ver, cuidadito que viene ¡No, no! Déjame, capullo Vente de aquí Mira lo que te he hecho, ¿eh? Tú no sabías que tenía este superpoder del Kamehameha, ¿verdad? Me lo enseñó el viejo que está ahí abajo Venga, bien Muy bien, Goku Venga, por él A ver si le puedo hacer otro Kamehameha Bien No, 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 no Me ha roto guardia Me ha roto guardia Me ha roto guardia Necesito cargar mi ki Cárgalo Oye, lo cargan bastante rápido Eso me seduce, tío Pero me está poniendo las pilas, Radechama Venga, voy a pegarle un poquito ataque físico Y un poquito de Kamehameha ahora ¡Dale, dale! Que está quietecito ahí Bien, joder Es que le quito mucha vida con el Kamehameha Le quito muchísima vida Tío, tengo que aprender un poquito a hacer más la guardia A ver si le puedo hacer esto Ahí No, Goku Goku, pégale Pégale Bien Sigue Sigue, sigue Lo tengo Ahora esto No, tío No puedo fallar eso No puedo fallar que voy a volar la tierra con el superpoder de Goku Venga, machácalo Venga, sigue, sigue Sigue, sigue Con la X Bien, bien Qué rápido eres, Goku Me cago en tu padre Qué bueno No, no, no Me está machacando Goku, te ha dado un calambre Goku, se te ha subido el gemelo Me cago en la hostia Hay que ir a por él Hay que ir a por él Eh, no, tío Es que eso tiene mucho alcance Ese ataque No le puedo hacer yo ese ataque, tío Joder La verdad que bastante solvente está, eh Bastante solvente Estoy muy contento con mi pelea ¿Nani? 219 de experiencia ganada Subida de nivel Dios, estamos subiendo a tope de nivel Mira, me han dado orbes rojos Y creo que un orbe de multicolor de ese Hostia, Goku La que te ha metido el pavo Eh, no recuerdo yo Que peleasen aquí O si, si peleaban Es que no me acuerdo ya, tío Hace tantos años Que no veo esta parte de la historia Dios tío Se van a llevar a Son Gohan Gohan No te preocupes, Kakarot Cuidaré bien del chico Si quieres recuperarlo Será mejor que obedezcas A tu hermano mayor No te voy a obedecer En la vida, chaval Devuélvemelo Devuélveme a mi hijo Es mi hijo Y se te ocurre intentar hacerte el héroe Kakarot Que bonito eres, Raditz Que bonito eres A ver, Goku Por Dios, eh Por Dios, tío Se han llevado a tu hijo No te da un ataque de ira Y te transformas en Super Saiyan ¿O qué? Venga Hay que buscar la bola de cuatro esferas Que la tiene el hijo en el gorro Correcto Correcto Tú solita Bueno, me voy Es ahora o nunca A ver, Goku Hay que volar sin Quinton, eh Por favor Si vas solo acabarás muerto ¡Coño! Picolillo Picolillo Picolín El de los colchones Ninguno tenemos la fuerza necesaria Para luchar contra él Y menos en solitario Pero juntos Si colaboramos Podríamos derrotarlo Bueno, en realidad Es que esta saga Molaba mogollón, tío Mogollón Porque veníamos de que Goku era Era joven Y aquí ya es un adulto, tío Puedo confiar en ti ¿Qué es lo que buscas? Estos eran enemigos Es el primer momento En el que empiezan a unirse Por necesidad Son enemigos Pero se unen por necesidad ¡Wow! ¡Qué recuerdos, tío! Ese imbécil Es lo único que se interpone Entre el dominio del mundo y yo En cuanto a él Y sus secuaces Estén fuera En cuanto a él Y sus secuaces Estén fuera de juego Acabaré contigo De una vez por todas Y me quedaré con el mundo Es que Piccolo Quería conquistar el mundo, eh Es que daos cuenta, eh Lo que ha cambiado la serie, tío Ni loco voy a dejar Que eso ocurra Pero creo que por ahora Debemos unir nuestras fuerzas Supongo que es inevitable No, la verdad que hace falta No, la verdad que hace falta, eh Exacto Venga, vamos para allá, eh Venga, vamos para allá Chicos Muchachos Vamos para allá A pelear Piccolo contra Raditz Son Goku contra Raditz Vale, tengo rango S En las dos peleas, eh La verdad que se me ha dado bastante bien Tiempo de finalización, eh Sí Como máximo A Daño recibido ese Vale, es que no me ha hecho mucho daño Pero supongo que esto de rango S En las peleas Está a punto de cambiar, gente Porque yo soy así Yo soy así Yo me conformo con un rango B Un rango C Me conformo, de hecho Con ganar la pelea En algún momento Aunque me derrote 14 veces Yo soy de esos Brújula de bronce Delantal de seda Libro para adultos Una bonita Y texto sagrado De artes marciales Vale Esos objetos Tengo que averiguar Cómo se ven Y para qué sirven, eh Bueno, es hora de irse Espera, Son Goku Llévate esta Has recibido algo Ah, que bien Ah, Vita Vita bebida Vale ¿Qué es esto? Es una bebida energética De efectos rápidos Si alguna vez estás en apuros Dale, un sorbito Vale, gracias Eh, asigna un objeto De recuperación A tu paleta A tu paleta A ver, ¿cómo? No se puede usar ¿Cómo lo hago? Eh, guardar en paleta Con el cuadrado Elige el espacio En el que quieras Registrar el objeto Venga, en el triángulo Eh, aquí no puedo asignar otro Aquí Vale Eh, no se puede usar No tengo más Vale, son Los objetos de recuperación Son estos que aparecen En el icono de la botella Este de la izquierda Supongo que son Para utilizar en combate El resto se podrán utilizar Fuera de combate Pero estos me imagino Que serán para combate Vale Eh, usar No Atrás Genial Gracias, Bulma No te mueras Basta Vamos allá Vale Nube voladora Nube Kington Vale, va a ir volando En Kington Tío Mítica escena De Goku Volando en Kington Y Piccolo Volando En su propio vuelo Mítica escena Tío Qué bonito Una capturita Una capturita Es que voy a hacer Capturas aquí Que voy a llenar De gigas Dios, qué bonito esto Esta imagen tan Tan de frente Me gusta, tío El mejor equipo De la tierra Al rescate Hostia, fíjate Es como si empezase Un capitulito, eh, gente Un capitulito del anime Qué guapo Qué chulo, tío Cómo me gusta, eh Tras llegar a cierto punto De la historia Empezarás a viajar Y a combatir Junto a otros personales Personales, tío Personajes Estos personajes de apoyo Pueden ayudarte De diversos modos En los combates No olvides que están ahí Para echarte una mano Vale, eso A ver A ver ahora Porque se complica Puedes hacer que un personaje De apoyo Realice un super ataque De apoyo en combate Para ello Abre la paleta de apoyo Con R2 Y pulsa cuadrado X Círculo y triángulo Vale Entiendo yo que tenemos Los ataques especiales Con L1 Y triángulo cuadrado Círculo X Los de apoyo Con R2 Triángulo cuadrado Círculo X Y luego me imagino No sé si habrá en L2 O qué Después El icono del personaje De apoyo Se oscurecerá Y tendrás que esperar Un poco Para volver a usar El ataque Vale Usar un super ataque De apoyo Llenará el indicador De apoyo De ese personaje Vale Magnífico Cuando el indicador De apoyo De un personaje De apoyo Está por la mitad Al personaje El personaje Realizará automáticamente Una acción de apoyo Y te ayudará A atacar Defender Etcétera ¿Vale? Cuando está por la mitad Lo hace automáticamente Vale Eso está guapo El tipo de acción De apoyo Depende de tu estilo Hay tres estilos Diferentes Además El indicador De apoyo Empezará Más o menos Lleno Según tu amistad Con ese personaje Entrega regalos A un personaje De apoyo Mediante la opción De comunidad Vale Joder Anda que no hay cosas Que hacer Tío Hay que ver La opción De comunidad Hay que apoyar Con los personajes Hay muchísimas cosas Que hacer Hay que acostumbrarse A este jueguito Tiene mucha Mucha amiga Este juego Los personajes De apoyo Ofensivos Priorizan Los ataques Al rival Sobre todo Sobre todo Lo demás Perseguirán A los rivales Que tú apartes Y realizarán Super ataques Coordinados Con los tuyos Los personajes De apoyo Defensivos Te protegerán En combate Obstaculizando Los ataques O bloqueando Las ráfagas De ki Del enemigo Vale Me mola Me mola el rollo Está bien hecho Y luego Los personajes De apoyo Especiales Recuperan Tus ps Y tu ki También tienen Una leve posibilidad De conseguir A los rivales De perseguir A los rivales Como hacen Personajes De apoyo Ofensivos O de frenar Sus ataques Como hacen Los defensivos Vale Es como que Combinan Un poco Todo Pero Priorizan Recuperar Tus ps Y tu ki Pero pueden Hacer lo que Hace un ofensivo Y un defensivo Eso es interesante Tío Ahora puedes Viajar a otras zonas Puedes moverte A otras zonas Desde el mapa Del mundo Para acceder A él Pulsa Triángulo En la pantalla De mapa De zona Dirígete Al borde Del campo O echa A volar En el mapa Del mundo Está disponible La siguiente Información Materiales Que se pueden Obtener Medallas De bolas De dragón Si las hay Historias Secundarias Vale Esto lo voy a Curiosear Un poquito Vale A ver Un momentito Sigue a Raditz Dirígete a la aldea Luka En el mapa Del mundo Vale Voy a mirar El mapa Del mundo Aumentar Reducir Zoom Aumentar Zoom Reducir Zoom Ir al mapa Del mundo Vale Esto es lo que Yo quería ver Selecciona Un icono En el mapa Del mundo Para trasladarte A esa zona Los destinos De la historia Principal Se muestran Con columnas Rojas Mientras que Las historias Secundarias Con columnas Azules Vale A medida que avances Accederás A más zonas Vale Para ver Las medallas D De esa zona Aparecen Vale Hay que seleccionar Un icono Del mapa Para verlas Aparecen Sobre el nombre Que se muestra En la parte Izquierda De la pantalla Vale A ver Vamos a mirar Un poquito Se ha desbloqueado La zona Del barranco oriental Vale Este es todo El mapa Del mundo Que tenemos Disponible Vale La verdad Que no es Excesivamente Grande Pero bueno Es como Es el mapa De Dragon Ball Aquí está Esto debe ser La isla Del torneo De las artes Marciales La verdad Que me recuerda Mucho A los Legacy A Legacy 2 Y Legacy Y Boost Fury De Game Boy Advance Que también Podíamos sobrevolar Por el mundo Buscando diversas Zonas Podíamos encontrar Satan City O Hércules City Encontrábamos La zona Donde peleábamos Contra Broly Encontrábamos La Kame House Encontrábamos La zona de las montañas Encontrábamos Muchos sitios Tío Desiertos La casa de Pilaf También lo encontrábamos A lo mejor Todo eso lo podemos Encontrar por aquí La atalaya de Kamisama Que está por aquí La verdad La verdad que El tema de mover El joystick Es muy 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 poco preciso Va muy rápido Le das un toque Y fíjate Todo lo que se mueve Es complicado A ver Mostrar información De zona Vale No tenemos Ninguna secundaria Por aquí Tenemos aquí Solo esta principal En Aldea Luca A ver Mostrar información De la zona No me muestra Nada Ah si Vale Hay que ponerse Encima de la aldea Vale Aquí tenemos Carne magra Dinosaurio Huevas de pescado Trigo Manzana Zanahoria Gamba Fragmentos Pernos Cojinete Tuerca Cuerno Colmillo Vale No hay bola de dragón En esa zona Interesante Vale Lo que pasa Que voy a salir Un momento Para afuera Estamos aquí En esta zona Todavía Estamos aquí En esta zona Porque quiero Ver si Goku Es que con Quinton No vuela rápido Tío Vuela así No vuela más rápido Que esto Es muy lenta Quinton No me lo puedo creer No hay forma De acelerar Con Quinton No lo veo Voy a coger Un poquito De cosas Ya que estamos Voy a dedicar Un minuto A coger Venga Vamos Bien Venga Hasta que coja Eso Y ya está Y me piro Que necesito Orbes Que los orbes Creo que son Para comprar Las mejoras El cuadro Ese de mejoras El árbol De habilidades Creo que sirven Para eso Sirven Las bolas Estas Los orbes Hay mogollón Por ahí No me voy a entretener Mucho Porque es que podría estar Todo el día cogiendo Cuando terminé El capitulito anterior Debo decir que estuve Diez minutitos jugando Recogiendo orbes Y cogiendo alguna manzana Y algún objeto Del mapa En el que nos quedamos En el capítulo anterior Así que Sin más dilación Vamos a ir Para allá Vamos a ir Me tengo que acostumbrar Mucho a todo Es un poco complicado Pero bueno Poquito a poco E ir a la zona A la aldea En la zona del Barranco Oriental Vamos para allá Vale Me imagino que hacen Un poco de viaje rápido Aparecemos allí Y ya está Raditz Que afirma ser hermano De Son Goku Miembro de la raza guerrera De los Saiyans Derrota a Son Goku Y se lleva a Son Goan Piccolo reaparece Y ambos Acuerdan aliarse En la lucha Vale Magnífica alianza Magnífica alianza Gente La verdad Me gusta Me gusta Gente Además Hace mogollón Que no veo Dragon Ball Estoy viendo O sea He visto todo el anime De Super Hasta el último capítulo Que han dibujado Y animado Que todavía no han Se quedaron después Del torneo de poder No hay nada más Después del torneo de poder Pero hay mogollón De sagas La saga de Moro La saga de Granola Hay mogollón De cosas Por ver Y espero que hagan anime Me apetece mogollón Verlo en anime Me estoy leyendo el manga Capítulo a capítulo Lo sacan un capítulo Al mes del manga Y me lo estoy viendo Tío Y está muy muy interesante Está bastante guapo Hay que decirlo Me está gustando Le daría un 8 Un 8 y medio Venga Le voy a dar un 8 y medio Porque me gusta la historia Me gustan los niveles de poder Que están adquiriendo Los personajes Pero es verdad Que me falta algo Me está faltando algo Tío Están en la pelea Contra Gas En este momento En el que yo lo estoy leyendo No sé A lo mejor cuando veáis esto Van más avanzado Pero están peleando Goku y Vegeta Contra Gas Acaban de aliarse Para pelear contra Gas En el Ultra Instinto Y en el Mega Instinto Cada uno con su historia Y me parece interesante Pero me falta un plus Me falta algo Algo que rompa de repente Un segundo nivel De Ultra Instinto Algo así No sé tío Me está faltando algo Lo veremos en un futuro Lo veremos A ver Ahora puedes volar Al jugar Como son Goku Podrás subir Bajar O cambiar de vehículos Como la nube voladora Con estos comandos A ver Bajar del vehículo Dándole abajo Ver paleta de vehículos Montar en el vehículo seleccionado Pero bueno A ver Tú dónde vas Su cola es probablemente Su punto débil Será vulnerable A mí me pasaba Cuando me agarraban La mía Mi colita Arriba Goku Arriba Goku Arriba Goku A ver Voy a subir un poquito ¿Cómo se hace esto De los vehículos? No No me times No me times Tío Le he dado abajo ¿Cómo cambio de No me deja cambiar? Ah vale Viene Quinton Vale Si esto Se quita Quinton Si le doy arriba Viene Quinton Si le doy a la derecha A la izquierda Cambiaría de vehículo Pero no hay más Por lo que se ve No hay más A ver Vamos a buscar un poco de Ki Está por allí El hijo de perrilla De Raditz Ahora vamos a ir a por él Pero vamos a buscar Alguna secundaria Que para eso Esto es un RPG Gente No corre más Se confirma que la nube No corre más que esto Voy a pillar esto No corre más Bastante lenta Con lo rápida que era En la serie En el anime A ver Voy a pillar también Unas cuantas verdecitas Pero me voy a bajar Me voy a bajar Vamos Vamos Goku Vuela Un poquito más rápido Por favor Eso es Así me gusta a mí Vale El tema de Quinton Es que no consume Ki Entonces es interesante También volar con ella A ver Tenemos por ahí La misión Principal El que está en medio Que está en medio De este escenario Seguro que estamos cerca Vale Un orbe grande Tío Voy a pillar todo esto Bien Me están persiguiendo ¿Alguien quiere pelear? ¿Alguien quiere pelear? Estaría bien practicar La pelea conjunta Con Piccolo Tío Para practicar Esas habilidades conjuntas Que tienen A ver Me voy a dar la vuelta Ahora Se acabó Se acabó ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Los toca pelotas Aquí Venga Venga ¿Eh? ¿Se ha ido? Se ha ido Me ha vacilado Me ha vacilado A Goku A Goku no se le vacila Hombre Te mete cuatro hostias Que te deja flotando Hombre Será posible Eso no se hace con Goku Tío Vale Está ahí la historia principal Voy a hacer alguna secundaria Entre medias Venga Ahí hay una Por ejemplo Vamos a ir hacia ella A ver Esto hay que pillarlo Ahí bien Esto hay que pillarlo también Vamos Pillando orbes Y cerrando heridas Voy a pillar todos los orbes Que pueda Fuera de cámara Gente No os preocupéis Anda Mira quién está aquí Mira quién está aquí Compañerete Te echaba de menos A ver ¿Qué me dice aquí Frankenstein? Ocho Es el androide Ocho Uno de los primeros androides Que salieron En Dragon Ball Son Goku ¿Eres tú? El mismo Son Goku Me alegra mucho verte Yo también ¿Qué haces aquí? Voy tras una pista Hay robots Causando estragos por la zona He venido a detenerlos ¿Ah sí? ¿Es que te apetece pelear? En realidad odio luchar Pero esos robots Son ideales Del ejército De la Red Ribbon Que el ejército De la Red Ribbon Abandonó hace mucho tiempo Debo detenerlos ¿Podrías ayudarme? Te ayudo Venga vamos a ayudarle un poquito El gigante amable Vale aquí tenemos Alguna misión secundaria Si yo veo que son Simplemente pelear Contra unos robots Y ayudar a este personaje Que no pega En este momento De la historia Pues igual las hago Fuera de cámara O lo que sea Para centrarnos en la historia Tío que este juego Tiene 30 horas Que ya lo he leído yo Venga Sí pero No te preocupes Por mí Luchar contra robots Suena divertido Ya veo Gracias Dime dónde debo ir Por aquí ya he mirado Y no están La ubicación de los robots Está marcada en el mapa Quizá por ahí Entiendo Allá voy Venga vamos a buscarlos A ver si me dejan Pelear un poco Utilizando a Piccolo A ver Como son Goku Como son Goku Va a derrotar a los robots A ver Me lo pone ¿Dónde están? ¿Esto es uno de ellos? No ¿Esto es uno de ellos? Aldea Luka Vale no me entero Pero voy a usar Buscar Ki Aquí con esto Ah claro que son robots No tienen Ki No tienen Ki Vale pues voy a moverme Un poquito por aquí Porque yo estoy viendo Que por aquí puede haber Alguno en azul Me imagino que será Seguir estos iconitos azules Y lo que decía Es que no me gusta a mí Que el radar No se mueva tío Que se quede Que se quede estático Me gusta a mí Que el norte Esté siempre en el norte Tío O sea no No que esté siempre en el norte Sino que esté En la dirección En la que yo voy volando A ver cuidadito eh Aquí Por aquí cerca estamos eh No Goku 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 Ahí Joder me cuesta un poco eh Eso de parar de volar Y lo de volver a reenganchar el vuelo Vale aquí hay un robot De la red ribona por él Ven aquí payaso Ven aquí vamos a pelear tú y yo Venga tú y yo y Piccolo A ver con el R1 creo que era No era con el L2 No con el R2 No me acuerdo tío Ah si si era con este Eh destello del demonio Venga vamos a usarlo Bien magnífico Dale Machácale Goku Sigue Sigue este está muerto ya eh Está muerto ya Fuera 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 Venga bien 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 Uno menos uno menos Así que eso es todo Experiencia ganada por 20 A ver voy a ir al otro icono Vamos Es por aquí Lo tengo aquí al lado de hecho Ah vale es que es aquí Eh toda mi aldea Confía en mi A ver No no tío Que mal vuelo Me cago en la hostia Hay otro payaso Aquí ven aquí Ven aquí Vamos a darle Vamos a darte Vamos a darte un poquito de cera Mira te voy a hacer un Kamehameha Nada más arrancar Venga dale Ahí lo tienes Magnífico Vale destruido Venga ven aquí Vamos a por él Vamos a por él No 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 Me van a matar Me quieren matar Venga venga Los misiles a mi no me afectan Que soy Son Goku Payaso que eres tonto Venga dale Dale Kamehameha Eh Piccolo Me la has quitado de mi trayectoria Será posible Dale Se acabó Se acabó No lo he matado Me cago en la leche Piccolo atácalo Piccolo atácalo Venga bien Muy bien Muy bien gente No sé si son estos Los de la Red Ribbon Puede ser que sí O puede ser que no Mira que pedazo de orbe Hay aquí tú Baja 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 Píllalo 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 Arriba ¿Dónde está? ¿Lo he pillado? Eh He encontrado un tifón Toda mi aldea Confía en mi A ver Vale mira Dando al X puedo Bajar y volver a reflotar A ver Voy a coger todas las misiones secundarias Que pueda Y luego ya las voy haciendo Me parece que ya te había visto antes Es Nam Tío Qué mítico personaje Del torneo de las artes marciales Cuando Goku era pequeñito El pelo El traje Eres un Goku ¿No? Sí ese soy yo ¿Quién eres? Soy Nam No me recuerdas Luchamos en el torneo mundial Ah sí Te recuerdo del torneo ¿Y qué haces aquí? Traigo fruta de mi pueblo Con la intención de venderla Mi aldea es bastante pobre Así que intento ganar algo de dinero Ah vale Parece difícil Por desgracia No estoy consiguiendo gran cosa Creía que podría vencer Vender la fruta de no sé qué No sé lo que ponía Pero se ve que no soy buen vendedor A este paso no podré llevar agua y comida A mi aldea Siento molestarte Pero podrías ayudarme Por supuesto Nam Hombre Con lo bien que me caes Este era buen Era buen tipo este Era dentro de la historia Dentro del principio de Dragon Ball Era buen tipo Un buen personaje Parece que estás pasándolo mal Vaya gracias Vendes esa fruta ¿Qué sabor tiene? Bueno Se mantiene bien Pero el sabor Bueno Vale sí Será difícil venderla ¿Tienes algo más? Mi aldea está formada por arena y rocas Mira Roca brillante ¡Hala! Brillan mucho Sí Pero no son de oro ni plata Solo son piedras que saqué de labrar la tierra Las llevo para regalárselas a los niños que voy conociendo Seguro que alguien comprará alguna Ja ja Lo dudo mucho Lo primero es lo primero Vamos a buscar a alguien que sea experto en la materia Gracias Vale No me entero muy bien No me entero muy muy bien Ha cambiado la navegación de la historia secundaria Quizá vuelva a subir la montaña A ver ¿Aquí? ¿Qué pasa aquí? Vale Tengo que hablar con este ¿No? A ver A lo mejor este quiere comprar las cosas de Nam Tío A lo mejor Eh Tengo que preguntarte una cosa ¿Conoces a alguien que sea experto en rocas? Rocas Quizá yo pueda ayudarte Fui minero Genial ¿Puedes echar un vistazo a estas? Nunca he visto unas piedras así Desde luego no son gemas Oh, ¿de verdad? Pero seguro que a mi hija le encantarían ¿Puedo llevármelas? Bueno, la verdad es que queremos venderlas Ah, entiendo Disculpa ¿Me las cambiarías por esto? Es un fósil de amonites Un omanite Me cago en la leche Quise regalárselo a mi hija Pero resulta que le da miedo Claro Te las cambio por esto Pero seguro que quieres intercambiarlo Parece muy especial No te preocupes Por esta zona hay muchos Muchos vecinos viven en la zona rocosa del norte Y escavan los fósiles ¿Ah, sí? Yo tampoco lo sabía Vale Voy a hablar con Nam A ver, yo qué sé Tengo que hablar con Nam ¿Dónde está Nam? He encontrado un cilindro ¿Dónde está Nam? ¿Nam? ¿Nami? ¿Nami? Espero encontrar por aquí No Tengo que seguir Creo que tengo que seguir un poco Vale, a ver Voy a seguir un poquito Los iconos azules A ver A ver Es que no me oriento muy bien Volando hacia abajo del radar Tío No me oriento muy bien A lo mejor esto es uno de los robots Que tengo que destruir ¿Puede ser? Está demasiado lejos Como para no ser nada No Espera, espera Voy a entrar en el túnel de viento Aquí Arriba Vale, ¿qué pasa? ¿Me meto aquí? ¿Qué? Ah, vale, vale Salen Salen cuando me meto Vale, vale, vale Vale, vale Cuando me meto en el túnel Salen los iconitos Vale, vale Vale, y me meto aquí En este otro túnel de viento Y me lleva a otro sitio ¿No? Vaya, vaya, vaya Que me puedo hacer aquí Todos los túneles estos Vale, vale Gente, es que hay tantas cosas Que aprender aquí Que es que me despisto ¿Qué queréis que lo diga? Venga, me voy a meter también en este Vamos Voy a hacer unos pocos túneles Eh Creo que no me he metido Creo que no me he metido A ver, hay que meterse ¡Goku! ¡Por Dios! No me ponga nervioso, ¿eh, Goku? Venga, bolas Bolas de todo tipo Azules, rojas Dame algún azul también Me gustan las azules Mira, por ahí hay azules Venga, corre, corre He encontrado gambas de río A ver Gambas de río Hay otro túnel ahí Mira, podemos seguir pescando ahí Pero no lo voy a hacer, ¿eh? No lo voy a hacer Voy a pillar unas azules Y voy a intentar llegar al iconito Venga, Goku Por Dios Recoge algo Que te estás dejando a la mitad Venga, Goku ¡Estás pasando muy lejos, Goku! Ah, vale Que lo tengo que mover yo Me cago en la pinga Me cago en la pinga moreno Venga, venga Por aquí Vamos ¡Vuela, Goku! Bien, magnífico Magnífico eres Arriba un poquito Vale, voy a ir al icono azul, tío A ver si ahí está la misión secundaria de Nam Porque es que me mandan una misión secundaria Pero no sé exactamente dónde tengo que ir A ver, yo creo que por aquí A lo mejor sí que me deja A ver Espera, pilla esto Ya que estamos Arriba Arriba La verdad que lo de volar libremente Por el mundo de Dragon Ball Está muy guapo, tío Me he salido de la zona y todo Pero ¿y dónde está eso, tío? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Será posible? Aquí Vale, a ver ¿Dónde está, tío? Es que no lo encuentro Joder, no me entero Nada de las misiones secundarias, tío No me entero, ¿eh? ¿Dónde están? Ni qué hacer Sigue buscando fósiles Vale, ¿habrá algún fósil aquí? Que no haya visto yo No sé Es que yo Igual no he Ni he llegado, ¿eh? Vale, enemigos por todas partes, tío Igual tengo que ir destruyéndolos también No, no creo que sean los de la misión De la red Ribbon Vale, por aquí hay un icono azul Voy a volar hasta él Y voy a ver si es la misión De los fósiles, tío Porque es que no me entero muy bien De cómo hacerlo Pero yo creo que Si esto es la misión de los fósiles O de los robots Pues lo podemos dejar hecho, ¿eh? Venga, voy a ir bajando Voy a ir descendiendo un poquito Se les ha acabado el ki Además, simultáneamente La verdad que están bastante bien sincronizados Goku y Piccolo Se están haciendo bastante amigos ya Y eso que lleva un poquito tiempo juntos Venga, a volar A volar rápido A volar rápido Vamos, vamos ¡Que viene un bicho! ¡Que viene un bicho! Casi me coge Me ha cogido, tío Es que me ha cogido Es que me ha tenido que coger el pavo Venga, así se empieza un combate En Dragon Ball Vamos, a volar A por él Venga, machácalo Un poquito aquí ¿Y ahora? Ah, bueno, está muerto Vale, me alegro Sigue, sigue Sigue, Goku Mátalo, mátalo Mátalo Dale Bien Magnífico La verdad que son muy fáciles La verdad que Goku a estas alturas Tenía un buen nivel de poder Aunque nada comparado con Raditz Hay que decirlo Tuvo mala suerte ahí en esa pelea, tío Venga, venga Pilla esto Pilla esto Bien A ver Bip, bip, bip Vale, estos son los robots A los que tengo que matar Venid a mí, payasos Que os voy a dar un poquito de cera Estos sí son de la Red Ribbon A ver Vale, acercándote al icono Simplemente se mete Venga, acabaremos con ellos, eh Me da igual Creo que me he saltado la conversación, eh Pero bueno Me da igual, la verdad ¿Qué quieres que te diga? Venga, mátalo Mátalo Hay que acabar con ellos Eh, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? El dron de recuperación ha curado a un aliado Pero no, no puede ser Piccolo, necesito tu ayuda No, espérate 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 Piccolo Golpe el destello del demonio Venga, vamos A por ellos Venga, sigue Sigue con el de recuperación Acaba con él Hay que acabar con los de recuperación Dale Dale Kameamea Kameamea No lo hace No lo hace Me estoy equivocando De botón Venga, bien Magnífico Joder, no los mato, eh Oye, pues si no puedo con estos, tío ¿Cómo voy a poder con Raditz? De verdad Que son robots de hojalata Le hago la leche Dale, dale Dale, sigue Sigue con ello A ver, Piccolo Necesito tu ayuda Necesito tu onda explosiva No tengo Recupera un poco de aquí No, 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 no Quietecito Ven aquí, payaso ¿Me querías dar a mí o qué? No lo hace, tío No lo hace porque estoy pulsando L2, tío Me estoy equivocando ¿Por qué? Porque en Xenoverse Los ataques los hacía con L2 Me cago en la leche Vale, la verdad que son complicados, eh Estos Sobre todo los de recuperación En estos, tío A ver, ¿lo mataré alguna vez o qué? Tío, me están machacando por la falda y todo Pero será posible Qué pesados que sois ¡Venid aquí! Venga, por él Deja de recuperar ya tus amigotes Hombre, será posible Mátalo Hay que matar a alguien, tío Es que se recuperan muy rápido Venga, venga, sigue Sigue con ello Sigue con el Goku ¡Goku! ¿Qué está pasando? Goku, Piccolo Piccolo, por Dios Necesito ayuda Onda explosiva Dios, tío Me están metiendo en el agua Me están metiendo en el agua Venga, vámonos Vámonos A por ellos A por ellos Vamos Machaca, Goku Machaca Este está muerto ya Venga, uno menos Se acabó ya tanta bromita Hombre Cámeamea Se acabó ya Venga, tío Piccolo Acaba con él Lánzale un par de ondas de aquí Joder, qué buen final Qué buen final en pareja Lanzando ondas de aquí los dos Me ha gustado Me ha gustado el final, tío Vale, mira Me dan también multicolor Me dan rojas Eso está bien Ya veremos, ¿eh? En qué me gasto los orbes Qué gran entrenamiento Será mejor que vuelva con 8 Vale, ya está Esto era lo único que había que hacer Ya he acabado con el problema de los robots 8 De verdad, gracias A diferencia de ti No me gusta pelear Así que agradezco mucho tu ayuda Son Goku Ojalá pudiera devolverte el favor Eh, ¿qué te parece esto? Son verduras de la aldea He traído más Porque sé lo mucho que comes Vale, zanahoria y cebolla Me da Parecen deliciosas Creo que nunca podré cansarme de comer Gracias, 8 Por supuesto, tú eres mi mejor amigo Vale, tenemos Nuestro mejor amigo Es Frankenstein, gente Vale, medalla de Vale, compensa hacer las secundarias Porque nos dan medallas de Gente, nos dan medallas de Vale, tras una secundaria Mira, obtenemos a 8, tío El androide 8 El androide 8 Me lo puedo equipar A ver, vamos a mirarlo esto Un momentito No, es aquí Es aquí A ver, ¿cómo era esto? Era grupo, creo No se puede cambiar No se puede cambiar No, era en personajes Goku, Piccolo, no Era en Comunidad Era, me cago en la lechera Comunidad Muro de comunidad Vale, nos metemos En Z A ver, vamos a meternos en Z No me deja Detalles de emblema Detalles de emblema Del alma Detalles de emblema Tío, no Era Yo creo que era aquí En emblemas del alma Creo que sí Vale, a ver dónde podemos Poner a este Donde yo quiera Me deja ponerlo aquí Para que apoye un poquito A Son Goku Vale ¿Qué aporta? ¿Qué aportas tú? Nivel general 12 Siguiente rango 9 Vale Valor inicial Del indicador de apoyo Más 5% Y ataque cuerpo a cuerpo Más 1% Vale, este me aporta Más 1% De ataque cuerpo a cuerpo Creo yo, eh Sí, porque es el número 2 Es el número 2 Y me aporta Un 2% A ver Lo puedo poner aquí Me aporta un 1% Igual Si lo pongo aquí Me aporta también un 1% Aportan exactamente lo mismo Bueno, pues algo es algo Gente, ¿qué queréis que os diga? Tranquilamente, eh Pero que muy tranquilamente Iremos poquito a poco Con estos emblemas del alma Iremos poquito a poco Haciéndolo, eh A ver No veo yo Ningún Esto es la comida de Nam Nam el vendedor A ver Voy a dirigirme un poquito Hacia el icono este Con permiso, eh Vamos Yo creo que es Nam No, es que aquí Ahora mismo Me lleva a Nam Pero me lleva a Nam No sé dónde tengo que conseguir La misión de Nam, tío Lo de la piedra A ver Voy a moverme un poquito Lo voy a dejar un poquito Un poquito orientado No quiero pelear ahora, eh No me interesa Vale, ahí está pasando algo abajo, tío A ver Esto es por aquí Tengo que esquivar esta montaña Y a la derecha Habla con alguien Que esté buscando fósiles Vale, sí Me manda ahí La misión secundaria, tío No, no, no Quería pelear, hijo de perra Hay que acabar rápido con él Venga, vamos Venga, acaba con él Dale aquí un poquito Venga, Piccolo, tú también Onda explosiva Y... Vale, vale Joder, menudo remate, tío Menudo remate Igualito ha sido este combate Que los que hemos hecho Igualito A ver, yo creo que tengo que venir Un poquito por aquí detrás Y girar por esta montaña Lo que pasa es que igual Me cambia de mapa, eh Porque está como demasiado lejos Eso Sí, tío Es que es por ahí Me manda afuera Me manda afuera Pero cómo me va a mandar afuera Sí que me manda afuera, eh Ir al mapa del mundo A ver Sí, tío Me manda afuera Yo creo, eh Me manda aquí Me manda aquí Vale, pues nada Se acabó Vamos a... Voy a ir a Raditz, tío Voy a ir a Raditz Voy a meter un pequeño cortecillo Hasta para hacer por allí cerca Y voy a meterme ya En la misión de Raditz La quiero dejar Por lo menos la peleita hecha En este capitulito Que ya sabemos la peleita Cómo es Una peleita Que tiene ahí su miga Porque pelean Goku y Piccolo a la vez Nos da problemas Raditz Por supuesto No puede ser de otra manera Venga, vuela para allá No, tío, Dios Bueno, voy a hacer lo mismo Que antes exactamente, eh Aquí Y ahora Piccolo con el triángulo Bien Vale, uno menos Y a por el otro A por el otro Y le meto un Kamehameha Y se acabó Se acabó tu broma ya Fuera, fuera No lo hace No lo hace No tengo ki, claro Vengo volando No tengo ki Venga, recarga Cuidado, Goku Cuidado, Son Goku Venga, Piccolo Es tu turno No tiene ki Piccolo tampoco Hay que tener cuidado Con el ki, eh Hay que tener cuidado Con volar Y con el ki, eh, gente He visto ahí algo, tío Es aquí Es aquí la misión secundaria, tío No la estaba viendo No la estaba viendo Me cago en la leche A ver Hay mineral de oro Y oro Vale, esto Esto creo Si no lo entiendo mal Esto creo que son gente Que me pide Mineral Me pide No mineral Me pide cosas concretas Ya un pavo Me pedía tornillos De no sé qué Y tengo que venir Con el artículo En cuestión Porque si no Creo que no se activa Creo, eh A ver Vamos para allá un momento, eh Vamos, vuela Vuela, Goku Sigo sin encontrar nada ¿De verdad hay fósiles aquí? A ver, abajo ¡Quieto! Que me paso Que me paso Me cago en la leche Me cuesta volar, eh Me cuesta acostumbrarme A ver, tú Payaso Que tengo fósiles Le llamo payaso No sé ni quién es, tío Me da igual A ver, tú Granjero Hola, ¿buscas algo? Estoy buscando fósiles Me han dicho que por aquí Hay muchísimos ¿Sabes dónde hay muchísimos? En mi bolsillo No he encontrado nada Le dije a mi amigo Que encontraría uno Así que no puedo volver Con las manos vacías Bueno, yo tengo un fósil ¿Me lo compras? Venga Vaya, es un fósil auténtico, ¿no? Pero ahora mismo No tengo dinero Te lo cambio por algo A ver, ¿me lo cambias por esto? Una cápsula de agua Ah, mira Cápsula de agua Y cápsula de comida Están llenas Tengo lo que buscas Tengo lo que buscabas Así que ya no me harán falta Para ti Genial Trato hecho Vale, la verdad Que le viene mucho mejor Eso que el dinero a Nam Ya sabemos Nam vivía en una aldea Bastante pobre Y necesitaba recursos Necesitaba comida y agua A ver, voy a pillar Todo lo que pueda Todo lo que pueda Todo lo que pueda Indicador de aire El indicador de aire Se consumirá al estar bajo del agua Sale a la superficie Para volver a llenarlo Bajo el agua Encontrarás objetos Peces Y peces pequeños Es difícil verlos Desde fuera del agua Pero si observas Un grupo de pájaros Sobrevolando un punto Zambúllete Vale, vale, vale Un momentito Un momentito esto Un momentito Pero aquí puedo volar también Sí que puedo, tío Sí que puedo Igual de rápido Arriba que abajo Igual de rápido Me gusta Me gusta el rollito, gente Me gusta Me gusta Bastante chulo Bastante chulo este jueguito Venga, le voy a llevar esto a Nam Y vamos a ir a por Raditz Mira, está Puar aquí Está Puar aquí No, no Quieto Goku Que te echas ahí Se echan a volar muy rápido, tío Puar, ¿qué haces aquí? Compañero Estaba descansando aquí Por el día, Luca Cuando he oído un estruendo Fortísimo en la zona Tengo miedo Y no puedo relajarme ¿Puedes ir a ver Que ha producido ese ruido? Objetos ganados Suplemento energético Vale Bueno, ¿y qué ha pasado? Sigo un poco intranquilo Vale, voy a buscar a Nam Vamos a solucionar Esta misión de Nam Y vamos a ir a por Raditz Nam, mira todo lo que te traigo Te traigo comida y agua Para toda tu aldea, chaval Eh, oh, ¿cómo ha ido? Me gusta, me gusta el rollito Gente que llevamos, eh Hay que ayudar a la gente Hay que hablar con NPCs Conseguir recursos Esto es un RPG de Dragon Ball, gente Le has dado las cápsulas a Nam Con las rocas brillantes He conseguido esto Madre mía Que hay un montón de agua y comida ¿Cómo podría agradecértelo? No te preocupes Sería raro que te pusieras conmigo En plan formal No hay duda de que has aprendido Del maestro Roshi No sabía que con esas rocas Podría darte Eh, podría obtener todo esto Eso significa que en mis tierras Puede haber más rocas valiosas Eh, en todo caso Debo regresar a la aldea Y llevar el agua Y la, eh Llevar el agua y la comida Te debo mucho, Son Goku Me alegra haberte ayudado Yo también me voy Ven a visitar mi aldea Cuando tengas ocasión Eso está hecho Nam ¿Cómo te queremos en este canal, Nam? Uno de los personajes clásicos De Dragon Ball De los que a mí me molan, tío Es que me gusta mucho Dragon Ball Sin Z, sin Super Sin Kai Sin nada Me gusta Dragon Ball normal, tío Porque había personajes Muy, muy interesantes Muchos Eh, me voy a equipar a Nam, tío Me lo voy a equipar Me lo voy a equipar Claro que sí Comunidad Comunidad Emblemas del alma Me lo voy a equipar Porque algo me va a aportar Nam, ven aquí, compañero Vale, me lo pongo aquí Mira, aquí me lo voy a poner a Nam Ahí Aquí Vale Este me aporta ¿Qué me aporta? El 2 Me aporta ataque Cuerpo a cuerpo Más 1 Más 1, eh Vale Entiendo 2 ¿Por qué? Porque está como en un nivel 2 De distancia a Goku ¿No? ¿Entiendo yo? ¿Digo yo? No sé Vale Pues nada Un 1% más, tío En ataque cuerpo a cuerpo ¿Qué queréis que os diga? Yo encantado Venga Vamos a por Vamos a por el hermanísimo A por el Saiyan Más malo que hay en toda la ciudad Y en todo el mundo La verdad A ver, pilla esto Pilla esto Ya que vamos, lo pillas Ya que vamos, lo pillas, Goku ¿Qué demonio ha sido ese ruido? Está Yajirobi aquí abajo ¿Yajirobi? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yajirobi? Vale, están los personajes Z Un poquito asustados Por el estruendo del Saiyan Del Saiyan misterioso A ver tú, Yajirobi ¿Tienes miedo o qué? He oído un tremendo ruido por aquí He decidido echar un vistazo Pero puede que sea peligroso Así que voy a mantenerme a cierta distancia ¿Por qué no vas tú a ver qué pasa? Vale, este no me ha dado nada El capullo ¿Será posible? Vale, ¿dónde estaba la misión? Por allí Vamos para allá Vamos para allá A volar, a volar, a volar Venga, volarás, volarás Como decían en Peter Pan Venga, nos metemos en la misión Y va a ser lo último que hagamos En este pequeñito y humilde capítulo ¿Eh, gente? Tenemos 10 minutitos para matarlo Más o menos Desarrollo de los personajes Alimentarse, consumir comida o platos Puede aumentar de forma permanente Tus atributos Y también otorgarte efectos de apoyo Por tiempo limitado Los atributos no mejorarán mucho Por un solo plato Pero los efectos de apoyo Sí serán considerables Por ser de tiempo limitado Si comes a la vez Diferentes platos Podrás disfrutar de varios efectos Tío Yo, me da a mí la sensación De que esto va a ser interesante Porque va a haber enemigos Bastante complicados En Dragon Ball, ¿eh? Todo lo que hagas En el mundo del juego Ayudará a Son Goku Y a sus amigos A desarrollarse Prueba todo cuanto puedas Y crea una aventura Que se ajuste a ti Vale, elige pescado cocido Que te ha preparado Chichi Venga, lo elijo Que se lo doy a Goku, ¿no? Comer ¿Seguro que quieres comer algo? Sí Me aporta un 15% De defensa de Ki Gracias a la comida Los personajes Se han hecho más fuertes Pero todos ¿Todos? No sé yo, ¿eh? Igual Goku solo, ¿eh? Venga, gente Vamos a ver Cómo avanza esta historia, ¿eh? Vamos a ver Cómo avanzamos aquí Y dejamos capitulito Tras esta peleita Un nivel de poder De 710 ¿Dónde diablos? ¿El hijo de Kakarot? Imposible Maldita sea Este cacharro Debe estar roto Vale Ahí vemos Cómo Gohan Empezaba a incrementar Su nivel de poder, ¿eh? Dos poderes Con niveles De 322 Y 334 Vale Son Piccolo Y Goku Evidentemente ¿Qué os trae por aquí, idiotas? No está claro He venido a por mi hijo ¿Dónde está? ¿Lo has escondido En algún sitio? No paraba de gritar No paraba de gritar Y me estaba dando dolor de cabeza Así que lo encerré ahí Eh Olvídate del mocoso No me digas que crees Que tienes alguna posibilidad De ganarme Estúpido Ni siquiera se puede decir Que eres un Saiyan Prepárate para morir Vale Piccolo se ha quitado El traje pesado, ¿eh? Goku todavía no Pero Piccolo sí, ¿eh? Venga Piccolo Espabilando, ¿eh? Espabilando Dale Dale un poquito de esto Y Goku tú también No, no He fallado He fallado He fallado He fallado Quiero matar Quiero matar Quiero matar Quiero matar Me cago en la hostia La que me está dando La que me está dando, chaval La que me está dando A por él A por él Dale Kamehameha 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 No, me estoy equivocando Tantos botones Me estoy equivocando A ver, Piccolo Necesito tu ayuda Por favor No tienes ki No tienes ki, maldito Venga, recarga Venga, un poquito Un poquito, ¿eh? Venga, a por él A por él Vamos Vamos, machácalo Machácalo Y kamehameha Dale 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 No falles Bien Buen pelea Buena pelea Buena pelea Le estamos dando cera Le estamos dando cera A Raditz Venga, me piro, ¿eh? Me piro un poquito Vamos a alejarnos un poquito Cuidado que viene A ver, Piccolo Tú ayuda, ¿eh? Eh Vale Onda explosiva Vale, magnífica Sigue tú Venga, y kamehameha, ¿eh? Kamehameha Joder, la que le estamos dando al pavo, ¿eh? La que le estamos dando al pavo, ¿eh? La verdad que le hemos dado Le hemos dado para el pelo, ¿eh? Nunca mejor dicho Porque no tiene poco pelo el pavo, ¿eh? A ver tú Pelonas ¿Qué haces aquí? Aunque no hay fuerzas Aunque no es vuestra fuerza Seguís siendo patéticos Tú sí que eres patético Tú sí que eres patético Anda Que tienes como la frente como Vegetta Y el pelo como Goku en Super Saiyan 3 Pero teniendo en cuenta Que ignoraste mi advertencia No mereces vivir Vale, nos la va a liar, tío Nos la va a liar Tiene que ser una broma No es ninguna broma, Goku ¿Sabes qué? Puesto que vais a morir igualmente Voy a contaros algo Los dos Saiyans que he mencionado antes Son incluso más fuertes que yo Son Vegetta y Nappa, gente Vegetta y Nappa Son Goku Si tienes algún nuevo ataque guardado en la manga Es hora de usarlo La verdad que poco más tiene Goku, ¿eh? Lo siento, no tengo nada Por suerte para ti He estado entrenando Y he creado una nueva técnica Es el Macanco Sapo, gente Dios, qué emoción ¿De verdad? ¿Un plan? Ja Sería más fácil que te rindieras Y recuperaras Y esperaras tranquilamente tu final A ver, leo un poco mal Porque tengo la tele un poco lejos Y la letra es pequeñita Pero tengo un poco de tiempo Para cargar la energía necesaria Vas a tener que mantenerlo ocupado Mientras me encargo de esto Entendido Vale, lo tiene que distraer Goku, ¿eh? Mientras el Macanco Sapo de Piccolo Lo va cargando Mientras yo me encargo de distraerlo A base de hostias Cañón de haz especial Más conocido como Macanco Sapo Venga, vamos A por él, ¿eh? A por él Vamos a empezar a pelear un poquito bien, ¿eh? Venga, venga Voy a empezar a esquivar un poquito ahí Venga, bien Bien A ver, vámonos Vale, bien Venga, quiero aprender también un poquito A usar el escudo A usar la defensa No, no, no Hijo de perra Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver, no voy a hacer el tonto tampoco Porque puede que me mate, ¿eh? Vale, ahora sí que hay que moverse Ahora sí, ahora sí Ahora sí Corre Goku ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Métele! Venga, le meto, ¿eh? Le meto Kamehameha, Kamehameha, dale Dale Eh, no, 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 no Cuidadito, cuidadito Goku Cuidadito Son Goku Venga, dale Ahora sí ¡Bien! Buenísimo A por él A por él, sigue Sigue con él ¡No! Se acabó el juego ¿Tú solo? ¡Hostia, cuidado con esto! Cuidado con este ataque Cuidado con este ataque Que no veo, no veo No veo No, no, ¿qué hay que hacer aquí? Nos vamos a perder ¿Pero qué hay que hacer ahí, tío? Con ese ataque Cago en la pinga ¿Pero qué hay que hacer? Es que no me entero Venga, Kamehameha Vale, voy a hacer algún otro ataque, tío Tengo por aquí el golpe corporal este Mira, se lo voy a hacer Venga, vale Dale, dale Dale, dale Goku ¡Goku! Bien, sigue Sigue Venga, machácalo Bien Venga, recarga Recarga, Tuki Un poquito más Cuidado, que viene Que viene, que me da miedo con esos pelos No, esos pelos me dan miedo Me dan miedo, Sote Venga, ahí detrás, por la espalda Como los traidores ¡Bien! ¡Oye, no! Me ha esquivado ¡Mierda! Goku, huye Me he quedado en la hostia Me cago en la hostia Que me engancha Que me engancha Que me engancha Me tengo que desplazar detrás de él No me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo Recarga Recarga ¡No! A ver, me da miedo esto, tío No sé lo que hay que hacer con él No sé lo que hay que hacer con ello Es que no le pillo No le pillo Hay como que subir y bajar, ¿o qué? Hay que subir y bajar O esquivar O simplemente, no lo sé Venga, dale Dale un poquito más Oye, ¿cuántos ¿Cuántos trozos de vida le quedan, tío? Cuatro Le quedan cuatro barras de vida ¿Pero cuántas me tengo que quitar? ¿Cuántas me tengo que quitar? Mil Venga, Goku ¡Goku, los calambres! Goku, hay que estirar un poquito más Después de entrenar, ¿eh? Venga, dale Aturdimiento Está aturdido el payaso Está aturdido de cansancio, ¿eh? Venga, sigue Sigue, dale un poquito ahí Un poquito ahí, bien Venga, y esto No, 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 no No, 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 no Tengo aquí No tengo aquí Vámonos ¡Goku, por Dios! Que tiene muchas cosas Tiene muchas cosas Este pavo Tiene demasiadas para mi gusto A por él A por él Tío, es que no vuela No vuela rápido Cuando no hay ki, no vuela, tío Cuando no hay ki, no vuela, tío Se acabó ¡No, no, no, mi Dios! Dios, la que me está enganchando Venga, recupérate 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 Venga, recarga el ki Venga, Goku Un poquito más, ¿eh? Venga, bien Vale, estoy a tope Me gusta Me gusta llegar al límite del ki Porque es como que hacen un plus, tío No sé Venga, dale Dale Joder, tío ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Pero qué bueno! Eso lo ha hecho llegando al máximo de ki, ¿no? A ver Te estás pasando ya de pesado, ¿eh? Te lo digo Dale Dale un poquito Venga Cuidado con esto que viene a por mí todo, ¿eh? Cuidado con esto, Goku Goku, eres el más rápido del universo Eres el más rápido del universo Me está dejando sin vida el hijo de perra Y le quedan tres barras de vida, tío Pero bueno ¿Pero cómo lo voy a matar? ¿Pero cómo lo voy a matar? ¿Cómo consumo? ¿Cómo consumo cosas? ¿Cómo consumo cosas? ¿Cómo se consumen? Con triángulos, con cuadrados Venga, dale 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 No, Piccolo no Piccolo no me sirve ahora Venga, vamos Ahí Bien, bien Mira, le meto al X Y sigo pegándole Y otra vez al X Y le sigo pegando Y un poquito más Y sigo pegándole Y ahora un poquito más Y ahora un Kamehameha Venga, Goku, dale Dale ¡Goku no, Dios! Me va a matar Me va a matar Dale ahora Dale ahora, magnífico Dios, que le quedan tres barras de vida Y me va a matar, tío Y me quedan Nada, es que no puedo yo con este 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 Es demasiado poderoso Es tú, Powerful Es tú Con esos pelos No hay quien lo derrote Vámonos Vámonos que tiene Que tiene bolas Que tiene bolas de poder Cuidado que tiene bolas de poder ¡Goku te está matando! Goku me va a matar Me va a matar Me va a matar El hijo de perra Dale Dale, ahora sí No falles on Goku No falles on Goku, Sama Dios Venga, dale Dale un poquito más Un poquito más Bien, y Calambrizo Dale, dale Kamehameha Dale Kamehameha No tengo No tengo ki, tío No tengo ki Se me gasta mucho el ki, tío Tengo que aprender a controlarme Vamos No, no, no Maldito seas Venga, vamos Venga, vamos Recarga Vámonos No, tío No, no Me está matando Me ha matado Me ha matado, tío, eh Me ha matado Primera derrota, eh Gente, primera derrota Ya estamos viendo un poquito Cómo va esto, eh Hay que bajarle Una, dos y diez barras de vida, tío Y hay que tener mucha paciencia, eh